En ese momento esperamos 14 ciclones tropicales, de momento esperaríamos que de esos 14 sean 8 huracanes, de esos 8 huracanes se espera que 5 sean huracanes intensos y 3 huracanes que sería 1, 2 y 6 tormentas tropicales con nombre. 14 ciclones tropicales se esperan en el Atlántico durante la temporada de lluvias 2019 que inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Al menos 5 serán huracanes intensos y 3 de categorías menores, confirmó el meteorólogo José Francisco Pérez Cel. Explicó que por el momento no se puede determinar qué tanto afectarían estos fenómenos meteorológicos al Estado, pero pidió a los ciudadanos estar alertas y bien informados. Hay que rescatar que no se puede determinar dónde se forman, hacia dónde van a ir y qué intensidad van a alcanzar. Eso se hace con el monitoreo diario. Estamos esperando una temporada con respecto a los ciclones o ya huracanes un poquito más intensos, sin embargo no podemos determinar qué tan activo será para el Estado de Campeche. Con imágenes de Fernando Echtel, Enmar Noticias, Yesenia Ake.